Todas quietas, arrancan las competidoras de la octava competencia, retrasa la número 4 By The Best, se queda en el último lugar, salta disparada Shot Wagon a tomar la punta, pero por dentro Chitara viene a presionarla y van a pelear en el primer lugar, en el tercero se queda la Ivo Field Spread, en el cuarto se recupera By The Best, mientras que Kailasaurus se ha quedado en la última colocación, la chilena Chitara por dentro desplaza a Shot Wagon que se queda en el segundo, en el tercero By The Best, en el cuarto aparece Field Spread, mientras que la Ivo a Kailasaurus está última pero bastante cerca, en 22-12 el primer cuarto de milla, por fuera Shot Wagon, por dentro Chitara pelea en cabeza a cabeza, Chitara por la parte interna, Shot Wagon desplaza desde el fondo mejora Kailasaurus que pasó al tercero y se va contra las punteras en el cuarto By The Best, mientras que Field Spread está en la última colocación, domina Shot Wagon la competencia, Chitara sigue en el segundo, se acerca Kailasaurus peligrosamente para la tercera colocación en 45-3 para la media milla, cuando ingresan ya a la recta final del aro, para la octava competencia de la tarde, Shot Wagon valientemente está en punta, se lanza Kailasaurus por la parte externa contra la puntera, Shot Wagon se defiende, Kailasaurus por el centro de la cancha, sigue insistiendo para el segundo lugar pero está crecida, la campeoncita la llegó a Shot Wagon con Silvestre González, ganó Shot Wagon, segundo Kailasaurus, tercero Chitara, cuarto By The Best, última Field Spread. ¡Gracias! 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 Gracias.